muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo de Dolores el Dentalimen os cuento a mí personalmente el juego me ha flipado hay que entender que es un chingo vale esto qué quiere decir que es un juego súper chill en este caso vale voy a bajar un poco la música porque tiene rollazos y me desconcentra vale y no puedo deciros lo que os quiero decir es un jueguecillo de Dolores entertainment y me lo ha pasado Hayden trap el jueguecillo ahora mismo está en play 4 está en xbox está en nintendo suite y está en pc son unos 1000 g y un platino muy fáciles no es corto de tiempo no es rápido porque aproximadamente unas cinco horitas ahora voy a explicar lo que tenéis que hacer pero si es un juego para jugar muy de chill ahora mismo está a 6 con 99 y hay dos versiones una en la que te dan un tema y que creo que está al 7 con 99 y la versión normal que está al 6 con 99 que sólo trae el juego y yo esperaría a una pequeña promoción que lo suelen poner bastante en descuentos así que os voy a explicar ahora cómo conseguir el platino fácil porque ya os digo no es rápido son de 3 a 5 horitas dependiendo un poco de vuestra habilidad pero es un juego súper chill yo por ejemplo este día que está un poquito más de bajona lo está jugando en plan de tranqui y sin prisa y a mí la verdad que me ha encantado y la música tiene el rollo vale se disfruta muy bien lo único que tenemos que hacer es desbloquear los cuatro los cuatro escenarios que tiene vale el menú es lo único malo el menú va un poquito regular pero bueno tenemos cuatro tenemos cuatro escenarios y lo único que tenemos que hacer es completar diferentes misiones y aquí es donde viene la explicación simplemente de cómo conseguir pues no realmente no es rápido ya os digo es más bien fácil lo único que tenemos que hacer es si ves en el lateral justo encima mía veis que tenéis pues diferentes misiones que hacer yo me centraría si hacéis todas las misiones vais a tener el resto de trofeos totalmente totalmente conseguibles y fáciles porque de lo que se trata desbloquear minijuegos los minijuegos se desbloquean haciendo las misiones también laterales que nos van a obligar a hacer diferentes cosas tenemos que centrarnos en romper la figurita esa con corazones vale mira veis la que tengan ahí con por coraciones eso va a hacer que desnudemos vale tranquilo desnudemos entre comillas porque no se ven desnudos integrales vale entendemos que es un pachingo pero no se ven desnudos integrales lo que tenemos que hacer entre otras cosas es centrarnos también en los corazones para desnudar a las muñecas ya que eso nos va a dar un trofeo exclusivo que es de vestir veis se le quita algo de ropa desnudar a las muñecas y así puedes conseguir un logro específico vale para mí el más complicado para mí el más complicado me resultó el primero hasta que le cogí un poco el rollo vale el del casino creo que se llama y luego el último que es bastante complicado en el último también os diría que os tenéis que centrar básicamente al principio tenéis que centrar en romper los corazones vale en tratar de desnudar a las muñecas porque una vez que se vaya liberando una vez que se vaya liberando todo el todo el escenario los rebotes van a ser mucho menores y no vamos a poder nos va a resultar demasiado difícil ya que vamos a tener ya que la hierba de arriba se va a cubrir mirar lo voy a enseñar ya que ahora se va cruz a cubrir la hierba y vamos a tener que desgastar otra vez bolas para romper otra vez de nuevo la hierba vale así que mi consejo principal ya que es el más difícil para mí y es el último nivel como es lógico es concentrar en desnudar a la muñeca centraros en romper las bolas de muchos corazones vale y así vamos a desbloquear también otros logros de desnudarla y bueno esto sería todo ya os digo es un juego que es muy asequible bastante de chill de 3 a 5 horas y vamos a tener un platino más a la cuenta pero ahora mismo sólo se encuentra en playstation 4 nintendo suite xbox también vamos a tener mil g como os comentaba al principio y ya os digo dejaré en la descripción por si queréis hacer la comprita os dejaré el link para que podáis clickear y bueno lo dicho muchísimas gracias a hay de entrar por hacer posible este vídeo por facilitarme el código y nada nos vemos en los próximos vídeos adiós y